Nosotros como familia no veníamos venir la desfachatez de este informe. ¿Por qué? Porque está hecho simplemente de subjetividades, de opiniones que está realizando la parte investigada y acusada. Porque son los únicos que han hablado y por ende se ha concluido a este informe. A nosotros como familia directa de los deudos, porque mi hermano fue asesinado de un perdigón de plomo, ni en ningún momento se nos citó. Si nosotros hemos sido conscientes y hemos tenido al tanto cada audiencia, es por Facebook, como la población misma. Pero en ningún momento se nos ha llamado, se nos ha enlazado en el Zoom, ni nada, para poder nosotros pedirnos alguna opinión al respecto o que le fundamentemos. ¿Cómo fue la muerte de mi hermano? Y hay evidencias en las cuales hay un carro de policías que bajan una caja con armas. Y ahí está, los policías la están agarrando. Los disparos que ellos hacían eran arriba del tercio superior. No era para dispersar, era para matar. Y ahí están los perdigones los cuales fueron hallados. En mi hermano fue en el tórax, uno que le penetró prácticamente el corazón. En el caso de Brian fueron 10 y todos fueron de plomo. Entonces... Él no puede ser, pues, ni parte. Él es un congresista que no se puede tomar ciertas atribuciones. Él no es el gestor fiscal para tomar decisión y decir qué es verdad o qué no es verdad. ¿Por qué él, por ejemplo, no permite que la investigación siga? Porque estamos nosotros seguros que la defensa de ellos va a tratar de negar que los perdigones de plomo han sido utilizados por parte de la policía. Si tenemos que ir a instancias internacionales, vamos a ir. Lastimosamente, Alejandro Cabero va a ser conocido por crear un manto de impunidad hacia estos investigados y no permitir que la justicia avance y se pueda encontrar. Obviamente, lo que está presentando es un blindaje y de manera descarada, porque se está yendo pisoteando los derechos humanos. Y no solo de mi familia, ni de los heridos, sino de la población en sí, que aquellos días manifestó, marchó, solamente ejerció su derecho a la protesta. Pero mira lo que tenemos ahora. Y pretende que se va a quedar así, está muy equivocado. Como familia no se la vamos a dejar así de fácil.